Vengo en el nombre de Dios, vengo en el nombre del Hijo, porque el Señor te bendijo, alta gracia de Orituco querido, por tu santa que nació en la calle Jirculido. El amanecer del llano fue más bello y cristalino, aquel 11 de agosto Dios te puso en sus designios, eso fue en 1863, no lo olvido, se plasmó en su corazón y se formó un peregrino. Hablar de tu descendencia, eso también he querido, tu padre Francisco de Pabla Pacastillo y fue María del Rosario Ramírez quien te dio a luz y te puso como nombre Susana, nombre bíblico y ungido. Candelaria, Candelaria, Madre de San José, aquí estoy como pastor que quiere afianzar tu fe con la evangelización que ayer moraba en usted, con confianza de encontrarme la iglesia que un día soñé. Mi pueblo venezolano, por tu bendición de pie, aquí están ante tu altar como tú lo querías ver, rindiéndole honor a Dios por tu creencia tan fiel y honor a tu santidad por ser tan linda mujer. Como un mandato del ser supremo para ayudar a los más necesitados y a los enfermos de una manera gratuita, fundaste la creación de las hermanas Carmelitas. Comunitaria y fraterna, tu vida siempre fue desde Roma al Vaticano, lo pudo reconocer, por eso te veneramos hoy en este amanecer. Candelaria, Candelaria, Madre mía y de San José. Candelaria, Candelaria, Madre mía y de San José.